Muy bien, volvemos a hablar de medio ambiente y de ecología. Y en este caso, una respuesta que da la comunidad científica a el envase de plástico tradicional que envuelve la comida, pero que después termina en vertederos a cielo abierto o incluso en el mar, contaminando y dañando un montón de especies marinas. Incluso a los humanos, porque ya hemos visto otros estudios que indican que 9 de cada 10 personas tienen microplásticos en su sangre. Bueno, parece que han inventado después de 3 años de arduos trabajos un envase compostable hecho a base de cáscara de almendras y suero de queso. Esto es completamente biodegradable y absolutamente seguro. Hay dos inconvenientes relacionados con los envases tradicionales. Una es la sobreproducción de plásticos, que ya te contaba en dónde terminan los plásticos. Y la otra es el desperdicio de comida. Bueno, reducir ambos problemas es el objetivo de la bioeconomía circular marcada por la Unión Europea. Y con esta idea, con este norte en mente, en el año 2018 nacía el proyecto europeo YPAC, que a partir de suero de queso y de cáscaras de almendras comenzaba a desarrollar tres productos compostables, una bandeja y dos películas de contacto alimentario. Después de 3 años de investigación y 7 millones de euros en inversión, un equipo liderado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos lograba crear este envase activo y biodegradable capaz de desintegrarse en un plazo máximo de 90 días y también de alargar la vida útil de algunos productos frescos hasta 48 días. En octubre del año 2020 se presentaban los primeros resultados. Ahí, José María Alagarón, que es investigador del IATA y además coordinador del proyecto, señalaba que era la primera vez que se mostraba la implementación industrial completa del envase con estudios positivos de biodegradación, de alerginicidad y de vida útil. Y con esto se daba un paso tremendo en la investigación y al mismo tiempo un gran salto en uno de los principales objetivos marcados por la Comisión Europea, que era reducir la dependencia de envases no renovables de plásticos de un solo uso. El principal motivo es que más del 80% de los residuos hallados en el mar son plásticos. Dentro de esta cifra ocupan un papel clave los productos relacionados con la alimentación. Por ejemplo, las bolsas de plástico que tardan aproximadamente 20 años en descomponerse, las botellas de plástico también, que en algunos casos no llegan a desintegrarse nunca. Y el resultado más peligroso o uno de los que más alarman es que cada persona podría ingerir una media entre 0,1 y 5 gramos de microplásticos cada semana a través de alimentos y de bebidas.